El ser humano, dicen que una persona por lo general es más productiva cuando se halla bajo presión que cuando se halla de plena quietud y abundancia. Estos expertos aconsejan que el ser humano debe estar siempre encuentro en alguna actividad que lo empuje a desarrollar sus talentos y habilidades mentales y físicas al máximo. Así, todo joven debe de establecerse metas altas, dicen ellos, y esforzarse para alcanzar cada una de ellas y de esa manera romper esa membrana de mediocridad que plaga al hombre moderno. Eso es lo que dicen estos científicos, psicólogos, psiquiatras de la actualidad. El conformismo, la complacencia, el estado recosado inclusive de vagancia, la falta de interés por progresar son aniquiladores del potencial que Dios ha depositado en cada ser humano para beneficio primeramente de otros como de sí mismos. En la esfera espiritual es casi lo mismo, o quizás un poco más, un poco más como le dijera yo, de cuidado. Porque hay ministros, hay creyentes, hay líderes, hay congregaciones que llegan a cierto estado espiritual, llegan a cierto crecimiento, quizás de miembros, y llega un momento que se estanca, y llegan a un momento como de conformismo, llegan a un estado de reposo y complacencia. Usualmente aquellos que llegan a ese estado de complacencia y de reposo se estancan, y es un proceso difícil de salir ahí. El apóstol Pablo observó esto en la iglesia de Éfeso, y llegó con la exhortación, diciéndoles, despiértate tú que duermes de frugos muertos, y te alumbrará Cristo. Antes de que la cosa empeorara, él llega y le suelta esta exhortación. Despiértate tú que duermes de frugos muertos, y te alumbrará Cristo. Quiero decirles, amados hermanos, que es mejor que nosotros despertemos por nuestra propia voluntad, a que Cristo llegue a despertarnos a nosotros. El Señor es bueno, y eso ya lo sabemos, está establecido ya en nuestras vidas. Además, el salvista dijo que el Señor es bueno y misericordioso. Eso ya lo sabemos, es una gran verdad. Además, sabemos que Él es bueno, misericordioso, por todas las generaciones. Y nosotros lo hemos experimentado, personalmente nosotros lo hemos experimentado, que Dios es bueno. Yo no sé si usted puede confirmar esto como un cambio, pero Dios es bueno. Pueden decirlo conmigo, Dios es bueno. Además, sabemos que Él es misericordioso y paciente, y eso es porque Él nos ama. Y porque Él nos ama, muchas veces Él usa el ático de la restauración, el ático de la enfermedad, el ático de la aflicción, el ático del lloro. Pero esto Él lo hace no con el fin de destruirnos, sino que lo hace con el fin de salvarnos. Porque la palabra de Dios dice que, porque el Padre que ama al Hijo, castiga. Dios es nuestro Padre celestial y Él nos ama. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios nos ama. El Padre que ama al Hijo, lo castiga, dice. El apóstol Pablo dijo en Romanos 13, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y gracias a Dios por eso. Este día está más cerca nuestra salvación que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Esta noche está más cerca nuestra redención por medio de Cristo Jesús. Y gracias por eso. Entonces Él cuando ve que nuestra adoración mengua, nuestro dar a Él, nuestro estuciado ha menguado, el enfoque ha menguado y se ve notoriamente, y muchas veces nuestra energía física como espiritual, se halla exclusivamente muchas veces al beneficio de nosotros. Entonces, es cuando nuestro Señor activa el despertador divino para decirte que esta noche Él está más cerca que nunca. Es por eso que Él activa ese despertador para venirte a despertar y decirte en esta noche tu redención está cada vez más cerca que cuando empezamos. Y ojalá que en esta noche usted no desactive el despertador divino. Y si viene a timbrar a su oído, hermano, no lo desactive. Porque muchas veces cuando el despertador suena y suena, nosotros lo apagamos y seguimos durmiendo en el arco. ¿Qué le pasa a esta cosa a los alumnos? No digamos a los jóvenes. Y yo quiero decirle, si el despertador viene a sonar en esta noche a su oído, levántese, levante las manos y diga, gracias Señor porque me vienes a despertar. Gracias Dios mío porque has venido a despertarme de esta desardía espiritual que tengo, de esta pereza espiritual. Gracias te doy porque tú me tomas en cuenta. Gracias Dios mío porque vienes a hablarme por medio del despertador divino. Esta iglesia, amados hermanos, nosotros no estamos enseñados a seguir para atrás. Nosotros estamos acostumbrados a seguir hacia adelante. Napoleón Buenaparte, ¿quiénes han oído hablar de Napoleón Buenaparte? Uno de los estrategas militares más notables. Napoleón Buenaparte, en una ocasión, estaba peleando contra los musos y parecía que él iba a perder esa batalla. Él creía que iba a perder esa batalla e inmediatamente llega y le dice el corneta, corneta le llaman al que toca la trompeta, en el ejército así se llama corneta, y le dice el corneta, toca el sonido de la retirada y el corneta viene y toma la trompeta y se la pone en la boca, pero no la toca. Y eventualmente Napoleón Buenaparte gana milagrosamente la batalla y cuando termina la batalla llega con el corneta y le dice ¿por qué no sonaste la trompeta cuando te lo dije? Y le dice él, porque tú nunca nos has enseñado el sonido de retroceso. Y en esta noche yo le digo, el pastor nunca nos ha enseñado a retroceder este momento de seguir adelante a la lucha, a la batalla, a la victoria. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer peleadores. Yo nunca he escuchado un mensaje de derrota y yo no vengo a sonar la trompeta de retroceso. Yo le vengo a decir sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. El que mayor es el que está con nosotros que el que está fuera en el mundo y si Dios es por nosotros ¿Quién es contra nosotros? Vamos adelante, vamos hacia la batalla, la victoria hermanos. No menguemos. Y es por eso que el Señor va a usar diferentes maneras para despertarnos. no con el fin de destruirnos, sino con el fin de despertarnos Dios le dice a Jeremías, Jeremías levántate y vete a casa del alfarero y ahí te ayeré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba cerré la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo no podréis no podréis hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová era así que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Amados hermanos es mejor pasar un momento un tiempo de pulimiento en la rueda del alfarero. Es mejor pasar amados hermanos un momento en la rueda ¿qué es lo que hace una rueda? Estar vueltas y vueltas y vueltas y yo les voy a decir que muchas veces me he sentido como que he estado en la rueda del alfarero. Hay creyentes hay congregaciones hay familias empresas quizás que se sienten como que están dando vueltas y vueltas y vueltas y no salen de ese estado infructífero que tienen sino que solo están dando vueltas y vueltas y vueltas hermanos esa etapa es una de las más cruciales para el creyente ¿saben por qué? porque es mejor permanecer en la rueda que a salirse de la rueda es mejor estar ahí adentro de la rueda porque ahí Dios nos va a moldear en la rueda divina y es por eso que el cristiano el hijo de Dios debe soportar estar en la rueda y no salirse antes del tiempo porque eso puede causar un caos en su vida y es muy difícil amados hermanos recuperarse de esto es mejor pasar un tiempo de pulimiento sometidos a la mano del alfarero que salirnos y hacernos hacerle moldeo por nuestra propia cuenta hay veces que es un proceso doloroso hay veces que es un proceso en el que te va a hacer llorar hay veces que hay un proceso en el que quizás te va a causar cierta frustración pero lo único que está haciendo nuestro Dios es moldeándonos es purificándonos es haciéndonos nuevamente haciéndonos nuevos ¿sabes por qué? porque el Señor lo pretende hacer nuevo y cuando Él hace algo nuevo lo va a hacer mejor porque Él hace mejor que la primera vez y el motivo no es para destruirnos sino que es para salvarnos para purificarnos esa es la razón de pasar este proceso así es que amados hermanos si usted se siente como que está en la rueda del alfarero en este momento lo único que usted tiene que hacer levantar sus manos y decirle gracias Señor porque me está mordeando gracias Señor porque me estás regaciando de nuevo gracias Señor porque Tú eres bueno Dios mío y Tú sabes lo mejor para mí gracias Señor levanten sus manos amados hermanos y díganle al Señor gracias gracias porque me tienes en la rueda del alfarero porque Dios es bueno y el motivo de esto es un maravilloso gracias gracias nosotros hacemos sufrir en la rueda eternamente es un momento de purificación amados hermanos tal vez es doloroso pero déjenme decirle que si usted está dentro de la rueda usted está protegido hay una muralla que está alrededor suyo y el enemigo y el enemigo no puede tocar de estar allá adentro a salvo que le dé permiso a salvo que el Señor le dé permiso a él el enemigo llegó con Dios y le dijo mira como tienes a tu cierto ojo porque le tienes protegido le tienes una muralla a su alrededor y Dios le dio permiso para que lo tocara pero si Dios le da el permiso no es es para probarle al enemigo que nosotros no le servimos a él nada más por ganancia no le servimos por ganancia no le servimos por bienes sino que le servimos porque le amamos de todo para su bien por eso le servimos a nuestro Dios y por eso le dejamos a nuestra persona no es porque nos quiera derrotar al contrario Dios nos quiere levantar parece algo contradictorio parece algo adverso pero el Señor lo que quiere es formarnos y formarnos bien a la perfección a la hecha y semejanza de Cristo eso es lo que quiere Él mientras estemos en la rueda del acuareo nosotros estamos protegidos el que habita el abrigo del altísimo dice morará bajo la sombra de la unicornio quizá es una sombra que nos trae muchas veces frustraciones quizá es una sombra donde no podemos caminar más allá de donde nosotros podemos ver pero déjeme decirle que si estamos bajo esa sombra nosotros estamos protegidos amados hermanos es mejor amados hermanos mantenernos en esa sombra es mejor mantenernos adentro que estar fuera de Él si usted queda en la rueda yo le garantizo amado hermano que el Señor si usted permanece en la rueda del alfareo yo le garantizo que el Señor va a decir un día de estos a sus ángeles abran la ventana de los cielos porque es que ha pasado la prueba es que ha ganado la victoria abran la ventana de los cielos para Él es mejor estar adentro de la rueda que salirnos de ella porque nosotros una vez estemos en la rueda estamos protegidos amados hermanos yo siento como que el Señor quiere despertar a esta iglesia despiérdate con que duermes yo siento que Dios quiere despertar a esta iglesia pero si por el contrario usted toma una actitud arrogante usted toma una actitud en la que dice no yo no la hago yo no oro no yo no hago nada yo le voy a decir una cosa amado hermano es mejor que cambie de opinión porque entonces va a pasar más tiempo en la rueda es mejor que no sea arrogante es mejor que no sea egoísta es mejor que alabia a Dios en medio de la rueda del alzarejo alabia a Dios alabia a Dios cuando se ve en el proceso ok el que debe ser 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 yo no quiero que esta iglesia que se desarrolle una actitud negativa amado hermano yo no quiero que estos jóvenes tomen una actitud negativa yo no estoy tocando la trompeta de retroceso yo estoy diciendo hacia adelante vamos adelante no desmayen no menguen vamos adelante a la victoria porque nuestra dirección está cerca como si no es yo siento que irán atrás nos acuerdanos mucho para llegar a donde estamos y no sería justo que tiremos los guantes sigamos adelante amados hermanos búscame Galatas por favor capítulo 6 es tiempo amados hermanos que nosotros desarrollemos desarrollemos una actitud de perseverancia de victoria una actitud de fe de creer de creer en nuestro Señor Jesucristo es tiempo que despertemos lo tienes Galatas capítulo 6 léeme por favor del 6 al 9 el 9 por favor el apóstol Pablo otra versión dice porque a su debido tiempo segaremos dice otra versión el apóstol Pablo dice no nos cansemos porque a su debido tiempo segaremos casualmente el sabio Salomón dijo lo mismo todo tiene su tiempo una mujer cuando usted embarazada quizá los 6 meses ella siente como que va a agarrar luz quizá los 7 meses siente que va a agarrar luz pero aún no es tiempo a los 8 meses siente que ella no aguanta su enorme estómago sus pies hinchados pero aún es tiempo finalmente lleva el tiempo a los 9 meses y da luz y da luz a un precioso hijo es la misma analogía que usa el apóstol Pablo no nos cansemos por el de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos ustedes hermanos que dan clases en la escuela dominical ustedes que predican el evangelio ustedes que salen a evangelizar ustedes mujeres de protemplo ustedes mujeres que ayunan y oran ustedes dragones que se esfuerzan aquí que son pilastres de sus hogares no nos cansemos de hacer el bien ¿saben por qué? porque a su tiempo segaremos no nos cansemos de hacer el bien amados hermanos no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo nos va a llegar nuestro día de pago a su tiempo nos va a llegar el día de pago no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo nos va a llegar a su tiempo nos va a llegar el día de pago no nos cansemos de hacer el bien por favor no nos cansemos de hacer el bien afuera no se cansan de hacer el mal no se cansan de hacerle daños a otros no se cansan de robar no se cansan de fornicar de cometer adulterio no se cansan en el mundo ¿por qué no vamos a cansar nosotros de hacer el bien? a su tiempo nosotros cegaremos amados hermanos no se canse de ayunar no se canse de orar no se canse de venir a la iglesia por el amor de Dios no se canse no se canse a su tiempo va a cegar amados hermanos permanezcamos en la rueda si el culo de nosotros en este momento estamos en la rueda del amarelo permanezcamos en la rueda que a su tiempo a su tiempo el señor va a sacar un hermoso vaso nuevo un vaso de honra y va a decir este es lo que yo quería esto es lo que me va a servir ¿sabe por qué? porque nadie 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 puede ser usado si no pasa por el fuego primero en su debido tiempo el señor va a sacar un hermoso vaso reduciente de cristales transparentes como si se pierde un vaso de oro hermanos están formados de barro pero él va a transformar un vaso hermoso de oro un vaso de honra que lo va a usar para que predique para que cante para que ministre para que evangelice para que vaya a misiones él va a transformar un hermoso vaso no nos cansemos de hacer el bien amados hermanos búscame esaía por favor no nos cansemos amados hermanos de hacer el bien yo quiero darle ánimo a esta iglesia yo quiero inyectar un espíritu de fe en esta iglesia sigamos adelante hermanos no miremos hacia atrás capítulo 40 por favor no miremos hacia atrás vamos hacia adelante vamos a la victoria hermanos estamos en un proceso pero no miremos no nos bajemos de la rueda porque va a ser un fracaso total para nosotros versículo 30 y 31 no nos bajemos en un proceso de la gente que se nos ponen es un proceso que se nos ponen por favor no nos ponen sino que se nos ponen en un proceso que se nos ponen en un proceso porque no saben esperar no saben esperar pero los que esperan en Jehová dice la palabra de Dios tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas se levantarán alas como las águilas correrán, no se cansarán caminarán y no se fatigarán apretamos a esperar en el Señor el Hijo de Dios el verdadero Hijo de Dios aprende a esperar en el Señor Él sabe las necesidades de todos nosotros Él sabe las circunstancias que nosotros estamos pasando sabe de qué estás falto sabe de qué necesitas pero el Hijo de Dios aprende a esperar en Él y busca consejería en Él primeramente si sabe esperar por eso caen, por eso flatean y caen porque no saben esperar dame un paso y después dame otro paso sin consultarle al Señor y saben que es el error más grande y espero no quedaran como el paso en los hermanos ¿saben qué es lo más triste? que un joven busca consejería en otro joven y ese es un error fatal ¿qué consejo le puede dar a otro joven inexperto? ningún consejo no le puede dar ningún consejo no saben esperar pero si usted va con papá usted va con mamá y expone lo que siente y le pregunta al Señor Él le va a decir sí o no hable cuando tenga que hablar y calla cuando tenga que callar los jóvenes flatean y caen pero los que esperan en el lugar levantarán a las tomadas y apretamos a esperarlos aprendamos a esperar esperemos en el Señor porque Él tiene la mejor respuesta Él conoce nuestras necesidades y sabe que los jóvenes son fáciles de caer orese al Señor por eso yo quiero decirle que esta noche los jóvenes a la congregación en general despierta tú que duermes de entre los muertos y te alundará Cristo despertemos iglesia despertemos es un momento nada más el que estamos pasando un momento de prueba un momento de restauración un momento de pulimiento un momento que Dios nos está reconstruyendo pero no nos salgamos de la rueda en esta noche yo quiero que se levante y que despierte que en realidad medite porque nuestra redención cada día está más cerca y es mejor que rogamos voluntariamente a que el Señor venga y lo haga porque entonces va a ser más doloroso y esto no será con el fin de dañarnos sino que lo hace porque nos ama porque nos ama a muchos jóvenes les ha entrado una pereza espiritual disculpen que sea como dijo hermana Hilda quiero ser clara y directa yo tal vez no sea tan directo pero si quiero ser claro a muchos jóvenes les ha entrado una pereza espiritual muchos quizás dicen que esta iglesia solo es de viejos pero sabe una cosa si hay muchos viejos 50, 60, 70, 80 y quizás más años pero tenemos un corazón de 15 de 20 de 25 tenemos un corazón pobre porque este es pobre de 17, 20 pero ustedes van a estar como los de la anciana y de la madre que parecen de 80 años vienen todos los niños parecen limón no sonríen a mí según Dios me diga hermano no les sonríen porque que ha entrado una pereza espiritual en el pueblo de Dios es hijo que despretenos hijos porque nuestra redención es la naturaleza de la presencia no es el pueblo 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 que sea así no solo no hemos parecido nada amados hermanos vivimos en un país libre totalmente libre donde se puede predicar el evangelio libremente John Valle el autor del libro el progreso del peregrino este hombre fue llevado a la cárcel por predicar el evangelio y sabe una cosa dice la historia que su hija quedó ciego y la gente que lo había pensado le decía sabes una cosa le pasó algo similar a la de nuestro perro si dejas de predicar el evangelio te vamos a dejar libre su hija trataron de usar a su hija le cayó ceguera total llegó su hija llegó su esposa y sus otros hijos y la historia dice que la hija le dijo papá yo te necesito hoy más que nunca por favor ya no prediques el nombre de Jesús ya no prediques por favor y dice que elgo por los ojos de Dios y a su esposa y a su hija y a sus otros hijos y le dijo si yo saliera este día mañana estaré en la esquina de cualquier calle predicando a Jesucristo porque Él Él es mi redención yo no voy a dejar de predicar a Cristo si no me dejan libre yo no dejo de predicar a Cristo y esa es la actitud que nosotros debemos tener amados hermanos Él estuvo en la rueda del alfarero estuvo toda su vida en la rueda del alfarero porque finalmente John Bungent murió en la cárcel pero nos dejó un tremendo legado ¿sabe? dice que cuando le llevaban la leche los cartones de leche allí Él empezó a escribir el libro no ha vendido después de la Biblia el progreso del peregrino no sé si lo han leído y se lo recomiendo que lo lea el progreso del peregrino dicen que en los cartones de leche ahí ponía la flecha ahí empezó a escribir y empezó a escribir y dejó un tremendo legado este hombre nunca dijo yo estoy en la cárcel pero yo no voy a dejar de alabar yo estoy en la rueda en la cadena pero no voy a dejar yo voy a seguir adelante me saque de aquí o no me saque de aquí yo voy a seguir adelante y eso es lo que la iglesia debe de hacer seguir adelante despierte amada iglesia despierte es tiempo amados hermanos que despertemos nosotros no hemos sufrido nada comparado con lo que mucha gente ha sufrido esta es una historia real que le estoy diciendo dice la historia que Cristóbal cuando salió del puerto de palos él no sabía donde iba pero según él iba a la India cuando iba 40 días de navegar se acabó el pan y el agua y toda la templación del barco empezaron a pensar que lo vieron a matar porque quería regresar y él decía Cristóbal regresemos regresemos y él dijo no sigamos adelante sigamos adelante e inconscientemente llegaron a América donde pertenecemos usted y yo descubrió es continente americana pero todo porque un hombre se forzó a decir vamos sigamos adelante sigamos adelante y esa es la actitud que debe de tomar la iglesia seguir adelante no mire hacia atrás no mire hacia atrás dice la palabra de Dios que el que toma el alado no es digno de volver hacia atrás sigamos adelante iglesia es un proceso nada más de restauración de renovación póngase de pie hermano esta hora es hora que si el Señor le ha hablado que me dio su palabra yo le invito a que venga aquí al alcalde yo quiero orar por usted si usted está en la rueda amado hermano solo déjese llevar por el Señor yo le invito a que venga y poste desde delante del Señor hermano Leonardo por favor ayúdenme de orar porque yo siento que estos jóvenes y algunos de ellos están aquí necesitan 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 despertar pero yo sé que en esta noche el Señor nos ha hablado a mí me ha hablado ya no fue ese mismo de ayer yo sé que mi retención está más cerca cada día debemos despertar amada iglesia tenemos que seguir adelante debemos adorar a nuestro Dios no hay nada que nos hable no hay nada que nos impida adorar a Dios solamente somos nosotros esto mantencamos en la rueda del almuerzo mantencamos no nos salgamos por el amor de Dios no nos salgamos de la rueda Dios quiere renoar Dios quiere hacer un paso nuevo Dios quiere usarlo en el incendio Dios quiere hacer un gran conciencia de la luz de la luz de la luz pero el quiere el quiere destruirlo hoy en esta noche oh gloria ser a Dios aleluya porque Dios de fuego es un gran diario de mi querida y Dios no pretende destruirlo es solamente quien dice aleluya despierta porque duermes aleluya descanso eso y que nombrará aquí oh gloria como no es como eso es es que es oh gloria sea claro no n no 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 yo no sé qué me he dicho, pero yo le garantizo si ustedes saben que ser puza, me tendría que ser el vencido si no, hay que ir a la vida del cielo, y es, 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 es. El vencido, 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 el vencido. Y ってる bueno paz y la voz levanta oh Dios mío cuernos 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 bendita bendita m m me m me me Llegaremos o o o o ¡Gracias! 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 Dios lo es, aleluya mi Señor, gracias te da a vos Señor, gracias te da a Dios por tu presencia, por tu amor verdadero, por tu amor real Señor, es algo que no entendemos, es algo que no entendemos, es algo que parece adverso en nuestras vidas, pero tu no entiendes todo, tu eres el sabio, Dios mío eterno, solo es un tiempo, y yo te ruego Dios mío, que nos ayude, porque hay necesidad de tu presencia, Dios mío, cúmbrenos con el poder de tu gloria mi Señor, Dios mío, y acá señores de vallados, señores de nosotros, el que habita la vida del albino, morará con las sombras de la vida, que tu sombra nos cumbra, que tu sombra nos recuerde, que tu sombra nos proteja, con el que habita la vida del albino, en el nombre, en el nombre de tu ser, oh poderoso eres mi Señor, Dios mío, grande gente de mi Señor, grande, grande, grande gente de mi Señor, en el nombre de tu amor, sangrettante lo mi Señor, sang sta primarily, burro eres mi Señor, santo mí Señor, administración de tu ser, confirmar a lo que has dado sobre esto, oh poderoso y anul Switzerland, mandar ayuda, el r enormous vitear entre ella, oh poderoso, oh poderoso, Visita hoy la vida de tu pueblo con su amor Para la lluvia el rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cálleme Señor mi amor Y manda la lluvia Al cielo de tu amor Llenando hoy la vida De tu pueblo Señor Y manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor El rocío de tu amor La palabra dice que tendrá nuevas fuerzas Dios amado levantarán alas como las águilas Dios de la gloria correrá No habrá cansancio Caminarán a Dios mío una hora fatiga En el nombre de Jesús Porque hay un gozo Dios mío en servirte Hay un gozo en alegría El adorante y glorificante Oh Dios mío una insatisfacción Padre Santo Cuando venimos con corazones abiertos y sinceros A dar a ti toda la alabanza Padre amado Oh Dios en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A veces oh Dios de la gloria Andamos camisbamos Nuestro ánimo ha de caído En esta noche oh Dios amado Oh Dios retomamos fuerzas Dios mío damos un paso hacia adelante Damos otro paso hacia adelante Dios de la gloria Si Jesús Tracando la cruz Llegó hasta el armario Dios mío caía y se levantaba Oh Dios cuanto más Oh Dios amado con su ayuda Dios todo lo podremos realizar Todo lo podremos hacer Oh Dios amado Aleluya Dios nuestro Oh Dios reprende Padre Todo ataque del enemigo Reprende oh Dios amado Todo ataque Señor Dios mío en el nombre de Jesús Todo conformismo Oh Dios de la gloria Toda pereza En el nombre de Jesucristo de Nazaret Ayúdanos oh Dios de la gloria Dios mío como dijo el hijo pródigo Me levantaré E iré Aleluya En el nombre de Jesús Que haya acción Padre amado Si Señor en el nombre de Jesucristo Oh Padre celestial Oh Padre celestial A veces no queremos ir Porque esperamos que otro vaya En vez de nosotros Dios mío cuando tú Nos llamas a nosotros Dios de la gloria Oh Dios mío ayúdanos a poder Dios mío discernir tu palabra A poder entenderla Amado Dios en el nombre de Jesús Dios mío no es trabajo del líder Es trabajo de todos Es llevar tu palabra Es llevar el mensaje Es llevar tu obra hacia adelante Dios mío es cierto Tú pagaste por la vida Oh Dios mío De cada uno de nosotros Con aquella sangre que fue vertida Pero espera de nosotros El esfuerzo La dedicación El entusiasmo La alegría El gozo Oh Dios amado En el nombre de Jesús Dios mío nos levantamos Oh Dios amado Y seguimos adelante Dios de la gloria Recobramos fuerzas Y seguimos adelante Oh Dios amado Aunque derribados Derrotrados Pero no estamos acabados Dios mío aún tenemos manos Aún tenemos poca Para poder declarar Las grandezas De tu gran amor De tu gracia De tu misericordia En el nombre de Jesús De la sangre de paz Oh sí Señor Espíritu Santo Llénanos cada día Con tu amor Con tu gracia Oh Dios del cielo En el nombre de Jesús Tú nos has llevado Tú nos has llevado De triunfo en triunfo Tú nos has llevado De victoria en victoria ¿Por qué mirar atrás? ¿Por qué caminar para atrás? Oh Dios del cielo El diablo quiere vernos encajonados En aquel cuarto oscuro Dios mío Es chilleno de tristeza Y de dolor Padre celestial Pero tu Espíritu Santo Quiere vernos afuera Dios mío Donde declaramos Tus grandezas Tu gracia Tu amor Eres un Dios Eres un Dios Padre maravilloso Eres un Dios poderoso Has cambiado Nuestro la mente En baile Aleluya Señor En el nombre de Jesús Toda tristeza Se convierte en gozo Dios amado En el nombre de Jesús Maravilloso Dios Poderoso Rey de Israel Oh Dios mío En tus manos estamos Bendice nuestros hogares Bendicenos oh Dios Aleluya Ayúdanos oh Dios A seguir hacia delante Dios mío Mis hermanos recién convertidos Fortalece sus vidas Oh Dios amado Aquellos oh Dios Que quizás hemos Caído en un compromiso Ayúdanos oh Dios A tener un despertar Oh Dios mío Es cierto Tu obra ha crecido Oh Dios amado Pero eso no indica Que no vamos a aceptar Dios de la gloria Eso indica Que vamos a trabajar Dios mío Con más entusiasmo Con más esmero Oh Dios de la gloria En el nombre de Jesús Para que aquel Que viene por primera vez Dios de la gloria Dios mío Pueda sentir Oh Dios amado Oh Dios Que tu presencia Se mueve En cada una de nuestras vidas Amado Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Por lo tanto Dios del cielo Oh Dios Que sea unida Porque aquí se siente Tu presencia Padre celestial Y abundante Y abundante Dios amado En donde se predica Tu palabra Porque tu palabra Es verdad Oh Dios Aleluya Si Señor En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Dios mío no debería haber lugar No debería haber lugar Oh Dios amado Para el dormecimiento No debería haber lugar Para el comodismo No debería haber lugar Para la distracción No debería haber lugar Oh Dios Para lucir Oh Dios amado En tus manos Podemos cada hogar Cada familia Padre Cada miembro Dios Individualmente Cada joven Dios Cada niño En el nombre de Jesús Seas tu Fortaleciendo las vidas Dios amado En el nombre de Jesús Porque eres tu mi Dios El único merecedor De toda honra Y de toda gloria En el nombre de Jesús Cristo Amén Amén No sé si ustedes Amén